Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del curso Terrel 7 Continuamos con el capítulo número 19 Pero antes de pasar al laboratorio quiero seguirlos invitando A que me ayuden a suscribirse al canal de Youtube Le den like, me sigan, activen las notificaciones para que no se pierdan Del contenido nuevo que estaré subiendo en los próximos videos Bien, ahora si vamos a ver de que va este laboratorio Y posteriormente vamos a explicar paso a paso Bien, vamos a realizar la configuración del servidor de instalación de red Como les había comentado tenemos que configurar el servidor Para que pueda entregar todo el contenido de un DVD A todos los equipos en la red Sin más vamos a pasar por acá, yo por aquí ya tengo mi terminal lista Igual comentenme si no se me alcanza a ver bien Para que pueda aumentar más el tamaño de las terminales Pero creo que ahí está muy bien Antes que nada para poder empezar a realizar esta parte Tenemos que configurar e instalar ciertos paquetes Para que podamos realizar la instalación Yo tengo aquí ya mi suscripción lista Recuerden que si no saben cómo hacer esto Cómo crear una cuenta y suscribir su equipo Por aquí al inicio o al fin de este video Voy a poner el video que precisamente demuestra cómo realizarlo Para comprobar que efectivamente mis repositorios están listos para ser utilizados Y puedo yo hacer la instalación de los paquetes que a continuación voy a presentarles Pues después de ejecutar el comando Junre Police All Me trae todos los repositorios que tengo en el sistema Como son muchísimos vamos a filtrar todo esto Con el siguiente comando nada más para validar Pues que repositorio tengo activo en este momento Y con el cual voy a estar trabajando Es el único que se requiere para poder trabajar Pues para este escenario Ahora vamos a instalar los siguientes paquetes Los cuales nos van a permitir pues configurar nuestro servidor Vamos a instalar estos cuatro servicios Los cuales nos van a permitir tener un servidor de instalación de red Entonces vamos a dar por aquí Enter Y volvemos a ejecutar Creo que nos está encontrando el servidor de HCP Y ahí está Están los cuatro servicios que requerimos para este entorno Simplemente aceptamos Aquí nos dice cuántos paquetes se van a instalar Sus dependencias Y el tamaño en disco que va a utilizar Aceptamos las firmas oficiales de Red Hat Pues en este momento se acaba de realizar toda la instalación De todos los servicios necesarios Ahora vamos a validar cada uno de ellos Vamos a iniciar los servicios Y vamos a habilitarlos Para que pues si se reinicia el servidor Arranquen a la hora del mismo Ejecutamos los siguientes comandos Con este comando observamos que Todos los servicios están inactivos Entonces lo que vamos a realizar ahorita Es levantar cada uno de estos servicios Y lo vamos a realizar con el siguiente comando Esperamos un momento Bien, por aquí parece que hay un error Vamos a volver a validar Y ejecutar el siguiente comando Esto nada más para verificar Que se hayan iniciado y cargado correctamente Parece ser que el servicio HTTP está activo No tenemos ningún problema El servidor de HCP Tenemos, hay un temita Que no se puede arrancar Ahorita vamos a validar Y el servicio HINET Está corriendo correctamente Y el servidor de FTP Pues parece que no se arrancó Vamos a volver a ejecutar el comando De la siguiente manera Parece que nada más El único que no se puede inicializar Es el de HCP Entonces validamos nuevamente Y ahí lo tenemos De momento de HCP No vamos a tocarlo Porque se está quejando Dado que hay un problema De que no se encuentra Una red o una super red Creada en estos momentos Por lo cual lo vamos a omitir Y más adelante vamos a chequearlo El siguiente paso es crear El directorio Donde vamos a alojar Nuestras imágenes O nuestros ISOs En este caso voy a crear El directorio Ahora debemos tener Nuestra ISO montada En nuestra máquina O en algún punto de montaje En nuestro sistema Ahora mismo yo la tengo aquí En la unidad del DVD En la unidad SR0 Lo cual haré una copia De todo eso De todo lo que tiene aquí La media Hacia mi directorio Que acabo de crear acá Entonces para ello Debo validar Que mi filesystem raíz Porque todo lo tengo en raíz O validar el filesystem Donde ustedes estén creando Su directorio En mi caso está en raíz Tenga espacio Entonces por aquí Tengo 12 GB disponibles Por si me quedo corto de espacio Yo por aquí tengo Creo que un disco Y creo que no lo tengo Porque no lo agregué Entonces tengo 12 GB Vamos a tener que Voy a tener que crecer Este servidor Porque así no me va a permitir Para la instalación De los servidores Y creo que si me alcanza Entonces vamos a hacer Lo siguiente Voy a copiar todo CP-R Y voy a copiar Todo lo que tiene La unidad En este caso Es run media Aquí voy a copiar Todos los archivos De la media Para poder Exteriormente Poner esa media Para que lo puedan consumir Todos los clientes En la red Entonces voy a dar Copiar Esperamos un momento Una vez copiado El contenido Vamos a asignar Los siguientes permisos CHMOD ¿Qué pasa en estos momentos? Que si yo abro El navegador Déjenme abrir Por aquí Y mostrarles Yo en estos momentos Si intento consumir La IP de mi servidor 8.2.10 No puedo llegar Al servidor En estos momentos Lo que voy a hacer Es lo siguiente De entrada Voy a detener Systemctl Stop El firewall De mi servidor Entonces también voy a Desargar a Selinux 0 Selinux 7 Force A0 Solo es temporal No es Definitivo Porque tenemos que cambiar Una configuración En el archivo De Selinux Entonces es temporal Pero nos va a ayudar A que Podamos ver Nuestra web Ahorita como bajé El firewall Ya puedo ver Mi servidor HTTP Que tengo Actualmente Conforme vayamos avanzando Yo voy a ir mostrándoles En este caso Si yo busco La unidad Que tenga expuesta Todavía no la puedo visualizar Esto es porque Todavía faltan Hacer unas configuraciones Entonces vamos para allá Una vez que Deshabilitamos El firewall Y selinux Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a configurar Nuestro BIOS O nuestro servidor virtual El cual va a dar El servicio de contenido A los clientes Entonces vamos a Por aquí crear Lo siguiente Y vamos a ponerle Pixi.conf Por aquí vamos a agregar Las siguientes líneas Que ya lo tengo preparado Para ahorrar un poco de tiempo Y ahora Vamos a hacer Un pequeño cambio En el archivo de Apache En la línea Que voy a mostrarle A continuación Todo esto Recuerden Ya se los sé Compartiendo otros Laboratorios Como configurar BIOS Y servidores Apache Entonces por ahí Si en este video También se los voy a compartir Simplemente Guardamos cambios Validamos Nuestro Servidor Si ya está entregando Algún contenido Miren También no En este momento Voy a hacer Un reinicio Del servidor Apache Parece que no hubo Ningún error Entonces Validamos el servicio El estado Y parece que está sirviendo Entonces vamos a Consumir nuevamente Nuestra URL Y vemos que pasa Y aquí está Ahora tenemos Nuestro servidor Expuesto En la red Para poder Dar servicio A cualquier Máquina Y mostrar su contenido En la red Entonces si entro por aquí Voy a ver algunos archivos Si navego En Reposdata Voy a ver Pues todo su contenido También si La veo aquí En Package Voy a observar Que hay infinidad De paquetes Como pueden observar Aquí Entonces De momento Ese es el objetivo De este video Poner un servidor En red Para que posteriormente Podamos consumirlo A través del servicio De Kickstarter Que es precisamente Donde vamos a poder Trabajar Y operar con él Desde Las automatizaciones Que vamos a estar realizando En el siguiente video Vamos a abordar La automatización Que va a ser A través de configurar Nuestro Kickstarter Para poder brindar Los servicios Automatizados De instalación En red Nos vemos En un próximo video Saludos A todos chicos ¡Gracias! ¡Gracias!